Yo, lo que más me inspiro, o sea, el stand-up en realidad es de tu vida y tu visión de la vida, o sea, la vida a través de tus ojos, que es lo que lo hace original. Yo me baso mucho en lo que me pasó en mi infancia, en mi pubertad, ahora. Hablo mucho de Chihuahua porque mi mamá es de allá y por ende 100 personas más de mi familia son de allá porque se lo producen con mucho entusiasmo ya, ¿no? Entonces, hablo mucho de Chihuahua porque toda mi infancia la pasé allá. O sea, iba todos los veranos a Chihuahua, o sea, todas las navidades allá. Tengo primas con las que sigo en contacto de allá, entonces hablo mucho de eso también. Hablo de cosas que me van pasando en el día y las voy metiendo a mi show. O sea, una historia que me acaba de pasar en el ginecólogo la acabo de meter ahora. O algo que me pasó a los 14 años lo voy modificando y se va ocurriendo mucho más para esta época y así. Hay una frase que dicen que tienes que ser libre para poder ser chistoso. Entonces, todo depende del comediante. Si tú ya superaste tus miedos, también hay una ecuación que es tiempo, tragedia más tiempo equivale a comedia. Entonces, si yo estoy dispuesta a dejar ir cualquier cosa que me haya lastimado y volver la comedia, entonces se te va a hacer fácil. Si todavía no estás dispuesto, no se te va a hacer muy fácil. Y el lugar más vulnerable en el que estás en el mundo es arriba del escenario. Entonces, yo no diría que es fácil, sino más bien toma tiempo para que sea natural. O sea, yo ya llego a un momento en que ya no me importa. O sea, yo, por ejemplo, la historia del ginecólogo que pasó con mi novio, lo dije por primera vez en el escenario por mi papá en el público y mi novio en el público. Y dije, pues ahí se arreglan sus pedos y tienen pedos. O sea, yo lo voy a decir como es y ni modo. Pues pasa de mil formas. Hay veces que yo sí lo tomo como algo, como una responsabilidad. O sea, tengo que tener material en Twitter, en Facebook, en Vine, porque las redes sociales son las que hacen que la gente vaya a mi show. Como no, y revistas como ustedes, que se atreven y dicen, oye, esto está interesante, lo voy a hacer. O sea, pero como los espectaculares, la televisión, el radio es muy caro en este país. Te vas a hacer eso. Entonces, para mí es trabajo, pero es muy divertido. Entonces, como pasa, es que de repente estoy, puedo estar sentada así, me pasa algo y, ah, sí, lo voy a hacer Vine. O me paso una hora pensando, ¿ahora qué voy a hacer de Vine? Pero cuando haces lo que te divierte, se te da muy fácil. Y básicamente, si estás en un estado de relajación, dispuesta a divertirte de lo que sea que te esté pasando, sale.